Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y a continuación voy a explicar que son los fondos de inversión y como los podemos utilizar para canalizar nuestros ahorros y nuestros ingresos hacia la inversión entonces presta mucha atención porque voy a ofrecer las pautas y los tips que seguramente te van a ser muy valiosos para tomar mejores decisiones de ahorro mejores decisiones de inversión y por supuesto esto se debe traducir en mejores resultados primero ¿qué son los fondos de inversión? los fondos de inversión son vehículos de inversión colectiva ¿qué son vehículos de inversión colectiva? son simplemente bolsas comunes en las cuales diversas personas o diversas empresas ingresan dinero para invertir los fondos de inversión son vehículos de inversión colectiva porque muchas personas que no se conocen entre ellas deciden ingresar dinero ese fondo para invertir ahora ¿quienes administran los fondos de inversión? los fondos de inversión son administrados por bancos fondos de pensiones privados o agencias bursátiles pueden ser también administrados por instituciones fiduciarias en términos generales casi todos los agentes que pertenecen al sistema financiero bancos, fiduciarias, fondos de pensiones, agencias bursátiles casi todos están autorizados para administrar fondos de inversión que son instrumentos como acabo de mencionar de inversión colectiva los fondos de inversión pueden invertir en diferentes tipos de activos existen fondos de inversión que se enfocan únicamente en invertir en instrumentos de renta fija otros fondos de inversión se enfocan únicamente en invertir en instrumentos de renta variable existen otros fondos de inversión que se enfocan únicamente en invertir en mercados o en bienes inmobiliarios o únicamente invierten en commodities o materias primas pero incluso cuando un fondo de inversión se enfoca únicamente en invertir en renta variable esto puede tener algunas características específicas porque algunos fondos de inversión únicamente invierten en renta variable pero pueden ser únicamente acciones de los Estados Unidos o pueden ser únicamente acciones pertenecientes al índice Dow Jones pueden ser por ejemplo acciones locales acciones que pertenecen únicamente al país o de la plaza bursátil del país en el cual resides por ejemplo si estás en Chile pueden existir fondos de inversión de renta variable que invierten únicamente en acciones chilenas o si estás en Colombia fondos de inversión que invierten únicamente en acciones de la bolsa de valores de Colombia si estás en España lo mismo, si estás en Estados Unidos lo mismo, si estás en México lo mismo, si estás en Brasil o en Argentina lo mismo igual ocurre con los fondos de inversión enfocados en renta fija podría ser que un fondo se enfoque en títulos de renta fija brasileros únicamente o en títulos de renta fija por ejemplo del sector público en Perú o en títulos de renta fija del sector privado únicamente lo que quiero decir con esto es que existe una amplia gama de fondos de inversión en los cuales nosotros podemos depositar nuestro dinero y delegar en una administradora de fondos de inversión las decisiones de inversión dentro de este fondo ese es el concepto principal cuando nosotros invertimos en fondos de inversión estamos delegando en un administrador las decisiones de comprar y las decisiones de vender la única lección que nosotros hacemos es el tipo de fondo de inversión un fondo que invierte únicamente en acciones chilenas un fondo de inversión que invierte únicamente en compañías de los Estados Unidos un fondo de inversión que invierte únicamente en títulos de renta fija del sector privado europeo o un fondo de inversión que invierte únicamente en commodities o en materias primas energéticas, agrícolas o industriales existe una amplia gama nosotros simplemente escogemos el tipo de activos en el cual invierte ese fondo de inversión y a partir de allí delegamos las decisiones de inversión en ese administrador es un vehículo colectivo para invertir ahora, ¿cuál es la diferencia entre un fondo de inversión y un fondo de pensiones privado? la diferencia principal entre invertir en un fondo de inversión normal como lo acabo de explicar y un fondo de pensiones privado la única diferencia es que el fondo de pensiones privado nos ofrece beneficios fiscales ¿qué quiere decir esto? por ejemplo, voy a utilizar unos números muy simples para que todos podamos entender por ejemplo, si nosotros ingresamos, si nosotros ganamos por año 100 mil dólares si nosotros ganamos por año 100 mil dólares vamos a suponer que el impuesto de renta el porcentaje de impuesto de renta que tengo que pagarle al fisco del país donde tengo mi residencia fiscal vamos a suponer que esa tasa fiscal es equivalente al 25% de mis ingresos durante ese año en específico entonces, si mis ingresos fueron 100 mil dólares en ese año y mi tasa fiscal es del 25% lógicamente, los impuestos que tendré que declarar, que tendré que pagar sin matices, voy a hacer un ejemplo muy simple los impuestos de renta que tendré que pagar sobre estos ingresos serán simplemente y limpiamente de 25 mil dólares ¿cuál es la clave? porque decimos que invertir en un fondo de pensiones privado tiene un beneficio fiscal porque por ejemplo, si de los 100 mil dólares que yo ingrese en un año en específico si de estos 100 mil dólares yo decido ahorrar 50 mil dólares en un fondo de pensiones privado si yo decido ahorrar en un fondo de pensiones privado la mitad de lo que ingrese durante este año pues lógicamente, la base grabable sobre la cual yo voy a pagar impuestos se reducirá a la mitad entonces, ya no tendré que pagar el 25% sobre 100 mil sino que ahora tendré que pagar el 25% sobre 50 mil lógicamente, hay que tener en cuenta que en diferentes países existen diferentes matices por ejemplo, en algunos países dicen que únicamente podemos desgrabar únicamente pueden ser dejados de tener en cuenta como base grabable hasta el 10% de mis ingresos por año pero aquí simplemente estoy poniendo un ejemplo y ustedes ya tendrán que investigar los detalles en el país en el que residen simplemente quiero que entiendan el concepto quiero que entiendan el beneficio fiscal que tiene invertir o que tiene ahorrar a través de fondos de pensiones privado en términos generales es la única diferencia entre un fondo de inversión y un fondo de pensiones privado ahora, para obtener el beneficio fiscal nosotros tendremos que mantener el dinero depositado en el fondo de pensiones un determinado tiempo para poder obtener el beneficio fiscal ¿qué quiere decir esto? que yo no podré retirar dinero de mi fondo de pensiones hasta un punto del futuro determinado ese dinero tiene que quedar inmovilizado para poder obtener el beneficio fiscal si retiramos dinero del fondo de pensiones perdemos el beneficio fiscal y adicionalmente probablemente obtendremos una sanción por retirar dinero de ese fondo esa es la principal diferencia en cambio, en el fondo de inversión nosotros podremos retirar dinero cuando queramos independientemente del tipo de fondo si es un fondo de renta fija si es un fondo de renta variable si es un fondo que invierte en commodities no importa, nosotros podremos retirar dinero en cualquier momento del tiempo en el fondo de pensiones no podremos retirar el dinero a menos que para nosotros sea atractivo lo que vamos a obtener retirando ese dinero o lo que vamos a hacer al retirar ese dinero aún pagando la sanción y aún perdiendo el beneficio fiscal pero también quiero que entendamos lo siguiente que a mi manera de ver es uno de los principales conceptos que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando invertimos en fondos de inversión en fondos de pensiones privados el fondo de inversión por ejemplo un fondo de inversión que únicamente invierte en acciones del Dow Jones es decir un fondo que replica el movimiento hacia arriba y hacia abajo del Dow Jones en este caso si el Dow Jones comienza a moverse hacia abajo seguramente el precio la cotización de mercado la valorización de mercado del fondo de inversión que yo he adquirido en el cual yo estuve invirtiendo y que replica el movimiento al alza o a la baja del Dow Jones si el Dow Jones comienza a bajar el fondo de inversión donde yo tengo invertidos mis ahorros y mi dinero ese fondo de inversión empieza a replicar el movimiento bajista del Dow Jones si este fondo de inversión ha invertido en acciones que pertenecen al Dow Jones y el Dow Jones que es un índice bursátil comienza a moverse hacia abajo es porque las acciones que componen el Dow Jones se están moviendo hacia abajo entonces será lógico que un fondo de inversión que invierte en acciones del Dow Jones también se comienza a mover hacia abajo pero al mismo tiempo si el Dow Jones comienza a moverse hacia arriba como en este caso previsiblemente mi fondo de inversión también se comenzará a mover hacia arriba es decir los fondos de inversión comienzan a replicar el movimiento en los precios de los activos en los que invierte entonces este concepto es muy importante porque si nosotros ya tenemos algún conocimiento acerca de los mercados financieros entendemos que los mercados financieros no se mueven en línea recta los mercados financieros se mueven en forma de zig zag y si ya entendemos si me acabaste de entender que los fondos de inversión replican el movimiento en los precios de los activos en los cuales están invertidos esos fondos entenderemos que la cotización que la valoración a precios de mercado de ese fondo no será de forma lineal sino que también se moverá en forma de zig zag es decir movimientos hacia arriba movimientos hacia abajo nuevamente movimientos hacia arriba nuevamente movimientos hacia abajo etcétera 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 ahora porque es interesante invertir en fondos de inversión entonces voy a hacer la primera sugerencia y por favor presta mucha atención la primera sugerencia que te tengo que hacer en caso en un caso en el cual quieras invertir o quieras utilizar el fondo de inversión como un vehículo de ahorro y de inversión a largo plazo la primera sugerencia que te tengo que hacer es que si tú tienes diez mil dólares por poner solo un ejemplo lo que te sugiero te sugiero y esto hace parte de mi experiencia te lo sugiero no inviertas no ingreses en un solo momento del tiempo los diez mil dólares ¿por qué? porque si tú inviertes los diez mil dólares que tú tienes destinados para ingresar al fondo de inversión ingresarás esos diez mil dólares a un único precio en el tiempo ingresarás los diez mil dólares a un único precio en el tiempo ya sabemos que los fondos de inversión y que los fondos de pensiones privados tienen una valoración a precios de mercado es decir que se mueven en función que se mueven que están altamente correlacionados con la tendencia en la que se está moviendo el mercado si nosotros ingresamos diez mil dólares que es nuestro ejemplo de una vez en un solo ingreso en el fondo o en la cartera colectiva ese ingreso se realizará a un único precio de valoración para ese momento del fondo ¿cuál es mi sugerencia? si por ejemplo tú quieres ahorrar invertir a través de un fondo de inversión la cantidad de diez mil dólares pero podrían ser dos mil dólares podrían ser cinco mil podrían ser mil podrían ser veinte mil podrían ser un millón de dólares si tú quieres utilizar diez mil dólares para ingresarlos a un fondo de inversión no lo hagas en un solo momento del tiempo te recomiendo te sugiero hacerlo de forma fraccionada ¿por qué sugiero hacerlo de forma fraccionada? porque si nosotros fraccionamos el ingreso de los recursos en el fondo no en un solo ingreso de diez mil sino por ejemplo en varios ingresos por ejemplo de doscientos dólares entonces podríamos comprar podríamos ingresar doscientos dólares a este nivel de precios en el fondo después podríamos ingresar doscientos dólares a este nivel de precios del fondo después podríamos ingresar doscientos dólares a este nivel de precios del fondo después podríamos ingresar doscientos dólares a este nivel de precios después otra vez 200 dólares a este nivel, después otros 200 a este nivel, después otros 200 a este nivel, etc. ¿Qué implica hacerlo así? Que nosotros obtendremos mejores precios de entrada promedio en el fondo. Los fondos se mueven de la misma forma en la que se mueven los mercados financieros y especialmente en la forma en la cual se mueven los precios de los activos en los cuales invierte. Si nosotros entendemos que el mercado se mueve en diferentes tendencias, tendencias bajistas, tendencias horizontales y lentas y tendencias alcistas, nosotros entenderemos que si ingresamos, por ejemplo, 10 mil dólares en un momento del tiempo específico, y este es nuestro dinero, ingresamos todo de una vez en un único ingreso, entonces si desafortunadamente comenzamos a invertir en un movimiento claramente bajista. Para los mercados, entonces ese dinero comenzará a perder valor porque estamos en tendencia bajista. En cambio, si nosotros ingresamos 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200. Entonces, el promedio de precios al cual nosotros estamos ingresando dinero en el fondo se promediará. Obtendremos un mejor nivel de precios de entrada cuando nosotros ingresamos, cuando nosotros invertimos en ese fondo. Esa es la mejor sugerencia que yo les puedo hacer. No ingresen el dinero de una vez. Seguramente el comercial que te está ofreciendo un fondo de inversión o que te está ofreciendo un fondo de pensiones privado, él te dirá, si tienes 10 mil, ingrésalos todos de una vez. Él te lo está diciendo porque él es comercial. El tamaño de tu inversión determina las comisiones que él va a ganar ya mismo. Entonces, ese consejo es bueno para el comercial, pero no es bueno para el ahorrador y no es bueno para el inversionista. Mi sugerencia es que fracciones los ingresos que vas a hacer al fondo de inversión o al fondo de pensiones. Tú estás delegando las decisiones, pero la forma correcta de ingresar será ingresar de forma fraccionada e ir ingresando dinero a medida que la tendencia se va moviendo, se va moviendo y se va moviendo. Así obtendrás mejores precios promedio de entrada para ese fondo de inversión o fondo de pensiones privado. Otra sugerencia que yo les quiero hacer es la siguiente. Nosotros nos podemos mover entre fondos. Es decir, que cuando la tendencia de las acciones, por ejemplo, es claramente alcista, nosotros podemos abrir un fondo de inversión que únicamente invierta en acciones. Entonces, nosotros empezamos a ingresar a medida que los mercados se mueven al alza. Nosotros comenzamos a ingresar dinero y a ingresar dinero y a ingresar dinero y a ingresar dinero. Pero, por ejemplo, si nosotros hemos recibido educación financiera y nosotros entendemos de una forma correcta cómo funcionan, cómo se mueven los precios en los mercados, nosotros podríamos llegar a la conclusión de que los precios han llegado a una fase de finalización en términos de renta variable, en términos de acciones. ¿Qué sugiero hacer? Y es lo que yo personalmente hago. Nosotros podríamos ingresar dinero en un fondo que invierte únicamente en acciones o en renta variable. Cuando nosotros determinamos, llegamos a la conclusión de que ese movimiento alcista ha finalizado y que este movimiento alcista está cambiando de dirección, podemos decirle al administrador del fondo, le podemos dar la orden, por favor, retira mi dinero de este fondo en renta variable, de este fondo de pensiones o de este fondo de inversión, y por favor lo metes en un fondo, por favor lo ingresas en un fondo que invierte en renta fija. Si nosotros hacemos el análisis, la renta fija probablemente se está moviendo en tendencia alcista, entonces retiramos el dinero de la renta variable, del fondo de inversión que invierte en renta variable, y lo metemos en un fondo de inversión que invierte en renta fija. En esta situación nosotros no nos ganaremos la pérdida de valor del fondo cuando se inicie definitivamente este movimiento bajista, retiraremos el dinero de este fondo y nos ahorraremos este movimiento bajista, y al mismo tiempo ingresaremos nuestro dinero en este fondo de renta fija que se mueve en tendencia alcista. Entonces cuando la renta variable está al alza, ingresamos dinero al fondo de renta variable, cuando la renta variable empieza un movimiento a la baja, lo sacamos de la renta variable y lo ingresamos en un fondo de renta fija, en un fondo de pensiones que invierta en renta fija, o en un fondo de inversión que invierta en renta fija. De esa forma nosotros podremos optimizar el rendimiento que obtenemos por nuestro dinero. Pero además te quiero hacer otra sugerencia, y esto tiene que ver con lo que yo hago, con la forma en la que personalmente invierto mi dinero en fondos de inversión. Yo tengo fondos de inversión en Colombia y en España, y tengo también fondos de pensiones privadas en España y en Colombia. ¿Por qué tengo en España y en Colombia? Tengo en España porque tengo mi residencia fiscal en España, y ya que mis gastos son en euros, quiero ahorrar y quiero invertir en euros. Pero ¿por qué también tengo fondos de inversión y fondos de pensiones en Colombia? Porque para cualquier persona que haya visto lo que ha ocurrido con las monedas duras, es decir, con las divisas que denominamos mellos, frente a las principales divisas de mercados emergentes, peso americano, peso chileno, peso colombiano, el real brasilero, etc. Para cualquier persona que haya visto lo que ha ocurrido con las divisas durante el último año, entiende y comprende que las principales divisas de mercados emergentes se han devaluado, se han desvalorizado un 40% frente a las principales divisas. Dólar de los Estados Unidos, dólar canadiense, libre esterlina, euro o yenes japoneses. Las divisas de mercados emergentes se han desvalorizado, se han devaluado un 40% frente al dólar y frente al euro principalmente. En promedio, ¿qué quiere decir esto? Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si las monedas, si la moneda de tu país, por ejemplo, se han devaluado un 50% frente al dólar de los Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si hace un año un dólar en tu país, si un dólar hace un año en tu país, era igual, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy simple. Si hace un año un dólar en Colombia era equivalente o se podía vender en Colombia o se podía cambiar en Colombia por mil pesos colombianos, si el peso se ha devaluado un 50% frente al dólar, eso lo que quiere decir es que ese mismo dólar ahora mismo es equivalente o es igual a mil quinientos pesos. ¿Qué quiere decir esto para una persona que gana dólares en los Estados Unidos, por ejemplo? Pero también se aplica a una persona que gana euros y los quiere cambiar en Colombia o los quiere vender en Colombia. En el caso de los dólares, hace un año si yo llevaba un dólar a Colombia me daban mil pesos. Ahora si yo llevo un dólar a Colombia me dan mil quinientos pesos. Estoy poniendo un ejemplo porque estas no son cotizaciones reales, aunque el peso colombiano sí que se ha devaluado más de un 50% frente al dólar. Pero esto es un caso y es un ejemplo que quiere hacer muy sencillo. Entonces si esto ocurre con dólar, ocurre lo mismo si llevas mil dólares, si llevas diez mil dólares, si llevas cien mil dólares. Los dólares, los euros, las libras esterlinas o los francos suizos que lleves a Colombia, que lleves a México, que lleves a Chile, que lleves a Perú, que lleves a la Argentina o que lleves a cualquier país de Latinoamérica. Los euros, los dólares o las libras esterlinas que lleves a estos países ahora valen mucho más. Un 40% más, un 50% más, un 60% más. ¿Qué quiere decir esto? Que llevar monedas duras a estos países es una buena inversión. Por lo tanto yo puedo llevar euros a Colombia. Me van a pagar un 50% o un 60% más de lo que me pagan por mis euros hace un año. Entonces de entrada les estoy ganando un 50%, un 60% o un 70%. Me están dando más dinero por mis euros, también me podrían dar más dinero por mis dólares. Monetizo mis euros y mis dólares en Colombia y con esos pesos colombianos, pero podrían ser pesos chilenos, pesos mexicanos, reales, brasileros, con ese dinero abro un fondo de inversión que invierta en renta variable o que invierta en renta fija, pero también abro un fondo de pensiones que invierta en renta variable o que invierta en renta fija. Y de esta forma yo puedo ganar dinero por mis euros y por mis dólares y adicionalmente puedo intentar obtener rentabilidad en la moneda local de esos países a través de fondos de inversión y a través de fondos de pensiones y yo todo eso lo puedo manejar a través de internet. Es decir, puedo controlarlo a pesar de que estoy en España. Puedo controlar mis fondos de inversión y mis fondos de pensiones que están en Colombia desde España a través de internet. Sin embargo, todo esto tiene muchos más detalles. Necesitamos tener un conocimiento claro acerca de cómo se manejan y de cómo se administran los fondos de inversión. Cómo puedo entrar y salir fácilmente de un fondo. Cómo puedo capturar tendencias completas. Necesitamos entender cómo funcionan los mercados. Necesitamos comprender cuál es la tendencia actual de los mercados. Necesitamos comprender claramente qué mercados están en tendencia bajista y qué mercados están en tendencia alcista. Y podemos hablar de renta variable, renta fija, commodities, divisas o índices bursátiles. Necesitamos educación financiera. Aunque en los fondos de inversión y en los fondos de pensiones estamos delegando gran parte de las decisiones de inversión. Aunque las estamos delegando, nosotros podemos optimizar, debemos intentar optimizar el uso del dinero. Y esto solamente lo podemos lograr si ingresamos en el fondo cuando apenas comienza la tendencia alcista de los activos en los cuales invierte ese fondo y necesitamos saber salir de esos fondos cuando se inicia un movimiento bajista y trasladar nuestro dinero hacia otro fondo. La clave aquí es la educación financiera. No podemos operar a ciegas, no podemos arriesgar el dinero que tanto nos ha costado ganar por ignorancia, por desconocimiento. La educación financiera es la mejor inversión y es la clave de optimizar el rendimiento que obtenemos por nuestro dinero, por nuestros ahorros y por nuestras inversiones. Muy bien, esto es todo lo que les quería comentar. Recuerden seguirnos a través de nuestro canal de inversiones y finanzas en YouTube llamado Experian Markets y también a través de las redes sociales como Twitter y como Facebook. En Twitter, arroba Experian Markets y en Facebook Experian.es Seguramente encontrarás información que puede ser útil y valiosa. Me despido, señor Tielo Rico, profesor y analista. Muchas gracias por tu paciencia y por tu atención. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video